Esa imagen de que los alemanes son blancos, rubios y de ojos azules, eso nunca fue cierto y nunca lo será. Eso es un mito. Siempre me preguntan de dónde vengo, como si no se pudiera ser alemana y de color. Tan pronto como me despierto y salgo, me veo bombardeada por opiniones, ideas e imágenes racistas. Como si ser de color fuera una mancha y algo malo. Y entonces eso me causaba mucha vergüenza y de niña siempre quise ser blanca. Emprendo un viaje a través de Alemania para hablar con otras personas de color sobre nuestras experiencias con el racismo. En primer lugar me dirijo a Hamburgo. Allí nací y crecí. Yo no podría haber tenido mejores padres. Esto también me ha ayudado en situaciones difíciles. En el jardín de infantes era una de las pocas de raza negra y también tenía muchos amigos. Pero aún así se jugaba a algunos juegos, como por ejemplo, ¿Quién le teme al hombre negro? O también está la canción infantil, Los diez negritos. Y a veces otros niños decían, Yana africana, Yana africana. Y de hecho, por un lado, yo me veía como alemana. Y por otro lado, por supuesto que también tiene algo que ver con el hecho de que sencillamente no se toma de una manera positiva el término africano. En mi juventud conocí en Hamburgo a Sammy Deluxe, quien en la actualidad es uno de los raperos más exitosos. Me encuentro con Sammy en su estudio de grabación. Tiene varios álbumes que han llegado a los primeros puestos y más de un millón de discos vendidos. En la actualidad también es productor de otros músicos. De niña quería ser blanca y se lo dije a mis padres. ¿Te sucedió lo mismo? Sí, de niño quería ser blanco y de adolescente quería ser negro, de verdad. Sí, yo también. Para no tener un conflicto como los blancos, porque ellos sencillamente sabían quiénes eran. Los de raza negra también sabían bien lo que eran, pero yo me sentía muy dividido. Realmente crecí en una familia blanca, en un barrio blanco, y eso fue definitivamente un desafío. El sentirse dividido se impone desde afuera. La gente siempre dice, ¿no te sientes dividido entre dos culturas? ¿Qué te sientes más, blanco o negro? Y de hecho pienso, bueno, para uno la situación es normal, porque hay que elegir. Bueno, algo que dio lugar para una gran confusión desde el principio fue el hecho de que efectivamente tengo el pelo lacio. Y en mi caso siempre fue así. En la escuela primaria algún niño me llamaba negro y entonces me ponía furioso. O de alguna manera reaccionaba a la defensiva o agresivamente. Entonces él decía, bueno, no eres un negro de verdad porque tu pelo es lacio. Y eso para mí entonces era como decir, De acuerdo, soy lo suficientemente oscuro para ser insultado como un negro, pero mi pelo no es suficientemente rizado como para tener el derecho de enfadarme por ello. Esa fue una de las primeras contradicciones que por supuesto venía de afuera. También has hecho una canción que trata de modelos de conducta y también de tu hijo, ¿verdad? La canción la escribí en 2008. En un momento comencé a leerle Harry Potter en voz alta todas las noches y entonces cuando ya estábamos en la cama, una de esas noches dijo que le gustaría ser blanco, porque sencillamente quería ser como sus amigos. Quería que yo le pintara una cicatriz en la frente y que le colocara unas gafas de montura metálica para parecerse a Harry Potter. Y entonces fue ahí cuando me di cuenta de que hay una falta evidente de superhéroes de piel oscura. Y entonces también hice un video sobre ello. Aún recuerdo que con tres se escuchaba Nirvana. Entonces empecé a ir a fiestas y todos decían, eres de raza negra y escuchas Nirvana. Pero si eres de color, tienes que escuchar música afro. Y entonces empecé a escuchar música afro. Eso era R&B y hip hop. Y entonces en ese ambiente donde solo se escuchaba música afro, es decir, R&B y hip hop, ahí de repente la mayoría era gente de color. Y entonces de alguna manera también tuve asociaciones positivas. Esa fue una de las razones principales por las que me convertí en quien soy. Porque en esto del rap fue donde primero tuve claramente la ventaja de jugar en casa, diría yo. De repente solo tenía que dejarme caer un poco los pantalones, dejar la gorra algo inclinada y de alguna manera moverme algo así. Y todos eran iguales, ¿sabes? Así parecía auténtico y sencillamente quedaba muy bien con mi naturaleza exótica. Allí di un gran salto. Trascendí, recogí discos, comencé a producir, a rapear, a hacer beatbox. En realidad todas las disciplinas del hip hop con excepción del breakdance. Eso me parecía demasiado agotador. No eres un tipo deportivo, ahora me decepcionas. Deportivo en palabras. Por tanto, como rapero, Sammy tiene una ventaja de jugar de local. Como periodista yo no la tengo. Se estima que en Alemania viven un millón de personas de raza negra. Pero cuando empecé a trabajar como presentadora en el canal Deutsche Welle, en Alemania no había ni siquiera una presentadora de color. Soy Jana Paraygis y quiero contribuir a derribar barreras. De modo tal que la próxima generación de niños de color diga, ok, también puedo ser presentadora de noticias. Ser periodista es mi trabajo soñado. Siempre me interesó la política y siento empatía por lo que experimentan otras personas. En Alemania viven personas de raza negra desde hace más de 400 años. En Colonia me encuentro con Theodore Bonjami Jael. Él nació en Berlín en 1925. ¿Por qué vino su padre de Camerún a Alemania en aquel entonces? Camerún era una colonia alemana. Y Alemania era en aquel entonces el objetivo de los jóvenes africanos, como antes lo eran los Estados Unidos. Aún no existía lo que más tarde se llamó o se llama racismo en esa forma. Esto recién surgió cuando estos jóvenes, de algún modo, comenzaron a tener pretensiones, entre otras cosas, casarse con mujeres alemanas. Así, según el principio de ellos, de hecho, nos sacan las mujeres. Usted también participó de los zoológicos humanos. ¿Cómo eran? ¿Cómo podemos imaginárnoslos? Imagínese, en esos zoológicos humanos se exhibía a la gente en sentido literal, representando cosas. Por ejemplo, África, con faldas de paja y tambores, bailes y cantos. En definitiva, haciendo de africanos. La idea detrás de todo eso era, estos son extranjeros y nos muestran cómo es su patria. Básicamente, era un espectáculo. Me lo imagino como una completa locura. Si usted, como alemán, debía imitar una cultura, supuestamente de África, que de hecho, es un continente enorme. Pero si soy un hombre negro, tengo que poder hacerlo. Así es esto. Lo llevan en la sangre. Ahora podríamos hablar de la época nazi. Es muy difícil poder imaginárselo, porque como persona de color, tampoco dejaba de pasar desapercibido en esa ola de racismo. Así es. Así que no se necesitaba una estrella de David, porque en nuestro caso se veía inmediatamente. Ajá, un extranjero, otra especie. ¿Conocías muchos otros de raza negra en Alemania? Todos nos conocíamos. Hay numerosas películas coloniales que se filmaron en aquel entonces y solíamos coincidir en ellas. Sí, ese soy yo. Ese es mi primer plano. Es el primer plano que hicieron de mí entonces. Me gusta. Todas las personas que había de raza negra estaban allí, juntas, en esa película. Y en esa ocasión, en ese entonces, tenía 16 años. Pensé, Dios mío, estamos aquí todos juntos. Nos pueden llevar lejos de aquí sin que llame la atención. Ese pensamiento me atormentaba en aquel momento, pero gracias a Dios pasó. Éramos tan pocos que para los nazis, por supuesto, no teníamos importancia. Y yo tampoco buscaba contacto con mujeres blancas, porque entonces hubiera venido de inmediato la esterilización y posiblemente también una acusación de profanación racial. Pero si tenía esto presente y usted dijo que no tenía amistad con mujeres o muchachas blancas, entonces en realidad jugaba algo así como a las escondidas o intentaba hacerse invisible. ¿O cómo podemos imaginarlo? Usted lo ha dicho correctamente, hacerse invisible, pero no podía hacerme invisible. Con mi rostro no podía hacerlo. Pero lo intenté. Lo intenté. Y solo había una forma, bajar la cabeza, esconderse, cerrar la boca. Eso había que hacer. Yo puse en práctica hasta la tartamudez. Pero cuando oímos lo que usted ha vivido, estas situaciones, en parte, horrorosas, ¿dónde encontró las fuerzas para continuar? Bueno, tengo que decir, una vez más, que con la ayuda de Dios, recién entonces me convertí en un hombre religioso, porque esa era mi esperanza. Diodor Wonyam y Jael siempre dice que en la Constitución no dice cómo debe verse un alemán. Sin embargo, parece que algunos no han comprendido esto, porque de todos modos nos tratan como extraños. En la infancia, los extraños sencillamente me tocaban el cabello y decían, esto se siente como un nido de pájaros. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno verte! Todas las mañanas veo el programa. Enciendo la televisión y digo, una mujer afro. ¡Oh, Dios mío! En el canal ZDF. ¡Qué bueno! nos hace sentir tan orgullosos. Lo haces estupendo, pero tu cabello... De eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar de ello. Te lo agradezco. ¡Gracias! ¡Puedo usar Rizos ahora! Me encantan tus rizos. ¡Bellos rizos! ¡Bellos rizos! ¡Oh, Dios! Necesito hablar con la persona que fundó Krause Locke. A veces tengo la sensación de que el cabello de los de raza negra está tan politizado y que parece una declaración política oficial. Lo que hacemos con el cabello o esa imagen colonial. El pelo afro es descuidado y salvaje y eso no es profesional en el empleo. El cabello rizado simplemente no tiene valor en nuestra sociedad. No pertenece al ideal de belleza. Desde siempre. Mira a Beyoncé. Es una mujer de color, se sube al escenario, es pura autoridad, pero siempre lleva extensiones de pelo rubio y lacio. He conocido chicas que trabajan en bufetas de abogados o en algún otro sector donde tienen dificultades para llevar su pelo al natural. ¿Puedes contarnos un poco de este movimiento cabello natural? Es un movimiento en el que caí de alguna manera sin querer, que está a favor de que las personas con el pelo rizado puedan y se les permita llevar el cabello de forma natural, sin que de alguna manera sea malo y que se sientan incómodas por ello. Y de eso se trata la vida de la autoaceptación. El objetivo es sentirse bien con uno mismo, pero eso no se hace fácil. Cuando se abre un libro y entonces se ve dibujada a gente de color con faldas de paja y con un hueso en el pelo, solo hay que ver las aventuras de Tintín y con labios grotescamente exageradas. Y como criados, por supuesto, eso deja huellas en uno. Esto tiene que ver con las ilustraciones coloniales. En Berlín, por ejemplo, hasta la actualidad, calles iban nombres de exgobernantes coloniales y de colonias. Berlín jugó un papel importante en el colonialismo. Aquí fue repartida África entre los europeos en una conferencia de 1884. Visito una fiesta callejera en favor de cambiar el nombre de la calle Morenstrase, Calle de los Negros. Y a mi lado se encuentra Joshua Quisiakins. Eres politólogo activista. ¿Por qué estás a favor de que la calle Morenstrase cambie el nombre? La palabra amor es una de las palabras alemanas más antiguas para designar a las personas de color, pero es racista desde el significado de la palabra. Viene de raíces griegas y latinas que significan oscuro y negro, pero también significa tonto, pagano, simplón. Ya desde el significado se ve que hay un problema. Pero si nos remitimos a la historia de por qué esta calle se llama Morenstrase, vemos que es un lugar donde las personas de raza negra de África Occidental eran secuestradas, sometidas a esclavitud, y de portadas. Junto a Quisi, emprendo la búsqueda de pistas en la capital alemana. De acuerdo, esto es una novedad para mí. Vivo en Berlín hace más de 10 años y esta es la primera vez que escucho y veo este fresco. Quisi, ¿qué es lo que se ve? Sí, este fresco decora la fachada del edificio Ermeler House y como puedes ver, representa a hombres africanos esclavizados que cosechan tabaco. Luego, mujeres africanas lo clasifican y envasan entonces se pesa bajo supervisión y posteriormente un barco cargado con tabaco viaja a Berlín. Se ve como el comercio de esclavos y el trabajo de esclavos africanos contribuyó a la riqueza aquí en Berlín. no se puede entender la historia de la época nazi si no se analizan también estos antecedentes coloniales y a su vez se pueden entender mejor los antecedentes coloniales si se incluyen también estos antecedentes. Es decir, esta historia de esclavitud. ¿Pero por qué crees que están relacionados? Porque se puede ver cómo en la historia de las personas hacen referencia a ello. A estereotipos, a supuestas diferencias raciales. a ideas racistas pero también a ideas relacionadas con su propia superioridad la llamada supremacía blanca y hasta llegar trágicamente también a ideas y a prácticas tales como los campos de concentración donde sabemos que el primer campo de concentración construido por alemanes no fue levantado en algún lugar de Europa sino en lo que antes era África del sudoeste alemana. En la actual Namibia. En la actual Namibia en el contexto del genocidio. ¿Y eso fue a inicios del siglo XX? Desde 1904. Como personas de raza negra menudo se nos define por el color de la piel. El artista internacional sudafricano Robin Rode juega con esta atribución. Él vivió el apartheid en Sudáfrica. Desde hace 14 años vive en Alemania en Berlín. ¡Qué bueno verlo! Veo que está trabajando en una nueva obra. Sí, estoy en medio de un proceso de trabajo. Se trata de mi identidad sudafricana. El peine afro es un fuerte símbolo. Es interesante que haya escogido el cabello. Por supuesto que puedo identificarme con él. ¿Qué papel desempeñó el cabello afro para usted? El cabello se convirtió en una forma de clasificar a las razas. Se pasaban lápices por el cabello y a través de la estructura del cabello se categorizaban las razas. Así que si lo hubieran hecho en mi cabello entonces me habrían clasificado como negra o de color. o como mestiza. Si el peine se deslizaba fácilmente por el pelo la habrían clasificado como blanca. ¿Cómo lo clasificaron en Sudáfrica? Me clasificaron como de color o mestizo. A mis padres y abuelos también. Mis raíces culturales son bastante complejas porque no nos vemos ni como de raza negra ni blanca. en Alemania ¿lo ven como un hombre de raza negra? En Alemania me ven como un árabe. Es interesante. Para mí el arte es una manera de eludir etiquetas culturales jugar con ellas y disolverlas. Esta pintura es muy experimental. Todo siempre debe ser definido y categorizado. Experimento con la idea de algo que no tiene fin y que no está definido. Nací en 1981 y a principios de los 90 todos los ataques racistas en Rostock, Liechtenhagen, en Hoyesberda, en Solingen, donde los neonazis atacaban los alojamientos y la población aplaudía que los alojamientos fueran atacados. Recuerdo que de niña tenía mucho miedo. Los ataques a los alojamientos de refugiados ahora, de hecho, han vuelto a aumentar. Hay muchas personas a las que se las ha insultado o les han escupido. O en mi caso, la gente ha hecho sonidos de simios cuando me acercaba. Y es increíblemente difícil tratar con esto cuando las personas no tienen que rendir cuentas por sus acciones, porque esto es también una señal para todos nosotros, las víctimas del racismo. Ey, entonces puedes hacer con nosotros lo que quieras, atacar, escupir, insultar y salirte con la tuya. Isa Barra trabaja como pasante para una constructora de techos en Sajoñan Halt. No hace mucho que vive en Alemania. En 2013 huyó de Burkina Faso. El trabajo le da a este hombre de 28 años el apoyo deseado. Porque por lo demás, su vida en Alemania es difícil. Hace poco fue atacado brutalmente por un radical de derecha. Me encuentro con Isa en la ciudad de Burg, donde vive. Isa, aquí fuiste golpeado hace ocho meses. ¿Puedes contarme lo que sucedió? Entré y vi a un hombre con su mujer e hijo. El hombre le dijo a su hijo, mira, el negro, maldito negro. No dije nada y me fui a la caja. El hombre vino y me provocó. Le pregunté, ¿qué quieres de mí? Él dijo, te dije que te golpearé. y entonces me golpeó tres o cuatro veces. ¿Estabas muy herido? Me dolía el estómago. Cuando tosía, me salía sangre. Estuve así un mes. ¿Y qué sentiste porque nadie te ayudará cuando eras golpeado y que te insulten a menudo? ¿Cómo te las arreglas con eso, Isa? Cuando salgo, siempre tengo miedo. Cuando voy al trabajo, siempre tengo miedo. Me hacen señas de te voy a degollar. Me hacen señas como esta. Vuelve a tu país. Todas las mañanas me lo hacen. Todas las mañanas. La audiencia regional de Stendhal. Aquí se celebra el juicio contra el hombre que golpeó a Isa. ¿Qué sientes al saber que vas a volver a ver al autor? No tengo miedo de encontrarme con él. Ya no puedo esperar a verlo por segunda vez y mirarlo a los ojos. Este hombre con antecedentes penales fue condenado por el hecho a diez meses de prisión por lesiones intencionales e insultos. El hombre apeló a esto. Debido a ello, se va a un nuevo juicio. No se nos permite filmar en el juicio. Después de más de cuatro horas, el juicio ha terminado. Isa, dime cómo estuvo hoy. No hubiera pensado que iría tan bien. Así que estoy muy satisfecho. Se mantiene la condena, pero el acusado ha vuelto a apelar. En Alemania es muy difícil hablar de racismo porque a menudo suelen decir que se exagera, no se nos cree, dicen que no puede ser verdad. Y así se elude. O se hacen comparaciones. Sí, pero la gente que es obesa o tiene orejas prominentes también es discriminada. Eso es todo cierto. Eso no se puede comparar y jerarquizar. Pero la diferencia con el racismo es que tiene que ver con el poder. Yo expongo que se ha quedado quieto como un secreto. Yo expongo racismo sin desgracia, sin desgracia, piquito, desgracia o desgracia. Esta obra de teatro la escribió la artista y autora Grada Quilomba Ella es de Portugal Desde hace mucho, Berlín es su patria adoptiva Me costó mucho investigar acerca de la historia de los alemanes de raza negra En la escuela no había nada acerca de ello en el plan de estudios o en los libros de historia ¿Qué papel cumple en tus obras el hacer callar, el hacer invisible? En mis recientes trabajos he ahondado mucho en el tema de hacer callar y hacer hablar El punto no es que no hemos estado produciendo conocimiento o no hemos estado hablando Pero vivimos en un sistema que constantemente nos hace callar o hace que estos conocimientos sean invisibles Metafóricamente hablando, el racismo es para mí un fantasma Del que nadie se ha ocupado en nuestra sociedad Vivimos en una sociedad blanca y narcisista que sencillamente no quiere tener nada que ver con eso Cuando sentiste que ya no creías más en esas historias de dominación Cuando dijiste, no, esto no puede ser Tiene que haber algo más ¿Cómo puedo explicarlo? Creo que siempre fue así Soy madre y mis hijos también han experimentado el racismo Tienen 2 y 5 años y saben que está mal Me parece vergonzoso que no se les pueda explicar la brutalidad de esa historia Y ese es el trauma de la gente de raza negra y de otras personas en la diáspora que experimentan el racismo Es una experiencia colectiva No se puede explicar lógicamente algo que es tan ilógico Volvamos a la pregunta que me han hecho cientos de veces Tus padres son blancos, ¿cómo es eso? La respuesta es, mi padre biológico es de Zimbabue, mi madre biológica de Alemania Inmediatamente después del nacimiento me adoptaron padres sueco-alemanes Y ellos son mis padres para mí Me encuentro con Indira Pash Ella también fue adoptada Yo crecí en Alemania Occidental Indira en Alemania Oriental Estamos viendo una antigua torre de vigilancia de la RDA Aquí Berlín estuvo dividida hasta 1989 El padre biológico de Indira es de Guinea Él estudiaba germanística en Leipzig cuando conoció a la madre de Indira Su marido estaba en ese momento en prisión Pero entonces en un primer momento Él estuvo dispuesto a aceptar a Indira como su hija Pero él no sabía que me vería como me veo Es decir, que yo era prácticamente una niña de raza negra Y ese hombre tuvo una mentalidad de derechas hasta su muerte Poco después de mi nacimiento fue liberado de la prisión Y no tardó en darse cuenta de que yo no era una niña blanca Y entonces intentó matarme Y creo que mi madre biológica vio como él me colgaba afuera de la ventana Y entonces ella probablemente le dijo Bueno, antes de que la niña muera es mejor que se vaya Y entonces en algún momento se decidieron a darme en adopción El hecho de que tus padres biológicos te abandonen Creo que queda en el subconsciente El hecho de que prácticamente desde tu nacimiento no hayas sido querida Lo llevas contigo hasta la tumba Es de alguna manera un suceso injusto Sencillamente dar a un niño de esa manera Indira trabaja como entrenadora canina Ella misma ha adoptado a perros abandonados ¿Cómo era para ustedes en el jardín de infantes? El problema era que había maestras con la idea De que no debíamos comer con los demás niños Así que debíamos lavarnos muy bien las manos Y también parece que era complicado tocarnos Porque de alguna manera creían que podríamos contagiarnos Así que no podíamos dormir con los demás niños Y mis padres querían protegernos Y dieron todas sus pertenencias Lo dejaron todo y decían Estamos para nuestros hijos Eran muy protectores Y creo que fue lo único que hicieron bien Y nos mudamos a Berlín Oriental Me parece tan bien Cuando pienso Los padres adoptivos no pueden ser los verdaderos padres Pero eso es un disparate Y te das cuenta qué clase de amor sienten por sus hijos Y así es sencillamente como son los padres Por supuesto Y protegen de la misma manera Y harían cualquier cosa por nosotros Y si es una familia No importa si te llevaron o no en el vientre Por supuesto Bueno Para mí Indira No cuenta para nada el parentesco de sangre Pienso igual Esto no tiene absolutamente ningún fundamento para mí Recuerdo que lo contaban mis padres cuando fueron a buscarme Viajaron hasta Leipzig Al hogar de niños donde yo estaba Mi papá tenía puestas unas gafas con montura de carey Y los niños realmente le tenían miedo a las gafas gruesas Pero yo me aferré de inmediato a mi padre Estaba claro Este era mi papá Y eso era absolutamente precioso Tuvimos una estrecha relación hasta el final Cuando tenía 17 años Indira se encontró con su madre biológica Y fuimos a dar un paseo Y entonces ella me miró y dijo Yo no deseaba que fueras de piel tan negra Esa fue la primera frase que escuché de mi madre biológica Y entonces le dije Y bueno, ¿qué esperabas? Me da fuerzas compartir nuestras experiencias con otras personas de color Una razón por la que soy miembro de la ISD Iniciativa para las personas de raza negra en Alemania Cada año organizan un encuentro nacional En el que participo por primera vez Normalmente la señora Grothrup era la jefa de cocina Sus tareas eran Entrar la correspondencia Controlar la temperatura exterior Y limpiar los zapatos La autora Sharon Dodua Oto Realiza espontáneamente una lectura Alrededor de 270 personas participan del encuentro nacional La ISD existe desde hace más de 30 años Tajir Dela está en la junta directiva de la ISD Dime Tajir, ¿cómo surgió la idea de fundar ISD? Hubo dos acontecimientos muy felices En primer lugar, Odre Lord estaba en Berlín ¿Puedes decirnos unas palabras sobre Odre Lord? Buena idea Odre Lord era una escritora estadounidense Que estaba muy a favor del movimiento feminista de raza negra de los Estados Unidos Como dije, estaba en Berlín, allí enseñaba Y en el tiempo que estuvo allí Conoció a mujeres de raza negra Pero también se dio cuenta de que Aunque las mujeres de color se juntaban en su clase Entre ellas no se conocían Y entonces se le ocurrió la idea de conectarlas Reunirlas, intercambiar ideas Y por ello, por primera vez, diría yo Elaboraron un libro Historias negras de gente de color Sobre gente de color en Alemania Soy un hombre negro Todo el que desee puede decir unas palabras en el encuentro nacional Cuando miro a un hombre blanco Me refiero a uno muy, muy blanco Tan blanco que brilla en la oscuridad Ahora también el lema del encuentro nacional es Empowerment and self-care ¿Qué significa eso? Como ya se ha dicho, el empoderamiento de la gente de color Especialmente para mostrarles también a los jóvenes de color Que pueden hacer muchas cosas por sí mismos Desarrollarse por sí mismos Y self-care en el sentido de que uno mira también Hasta qué punto como persona de color Prestamos atención a una sociedad impregnada de racismo Hasta qué punto volvemos a recuperarnos a nosotros mismos Nos protegemos continuamente a nosotros mismos de cosas Y nos fortalecemos Esta es una combinación que intentamos defender con tenor político Pero también bebiendo batidos o practicando yoga o deportes En el club de fútbol Schalke 04 Gerald Asamoah es una de las estrellas de fútbol Jugó en la selección alemana de fútbol hasta el año 2011 De modo que así es un día en la vida de Gerald Asamoah No está nada mal Gerald, el primer jugador de raza negra en la Federación Alemana de Fútbol fue Erwin Kostede Pero tú fuiste también uno de los primeros En 2001 entraste en la selección nacional alemana ¿Cómo fue eso para ti en aquel momento? Bueno, y que Kostede no lo era completamente ¿Qué significa eso de que no lo era completamente? Me han dicho que yo fui el verdadero negro Por eso decimos así que fui el verdadero negro, el africano de raza negra Bueno, no fue fácil en aquel entonces decidirse por ello Ya que tenía la oportunidad de jugar para Ghana Entonces me decidí también por Ghana Estaba allí y entonces esperaba que me permitieran jugar para Ghana Pero no me incorporaron Entonces regresé a Alemania y Alemania no se dio Y en un momento me dije, lo voy a hacer y me decidí a jugar para Alemania Y me dio mucho, fue interesante, tampoco fue fácil, pero fue muy bueno ¿Qué no fue tan fácil? Hay personas idiotas que no nos quieren aceptar Y ese fue mi gran problema Porque puedes hacer algo por tu país, pero aún así sigue siendo el negro Por ejemplo, después del Mundial de 2006, como equipo llegamos al tercer puesto Y nos aceptaron Y entonces de repente, un mes más tarde, por un empate, nos silbaron y abuchearon Llamándonos negros o monos Y ese fue el momento en que consideré no jugar más para Alemania Porque eso me dolió mucho Después de su etapa como jugador Gerard Asamoah es representante de la nueva generación del club ¿Cómo creciste en Ghana? ¿Eres de Acra? No soy de Mampong Está a cinco horas de Acra Es una aldea muy pequeña Donde no teníamos mucho Así que después de la escuela Jugaba al fútbol con balones hechos de calcetines Cuando ahora veo a mi hijo jugar en casa Él tiene de todo Tiene de todo, pero no sabe qué hacer Había que luchar a veces para conseguir comer dos veces al día Y así es como crecí Y eso también me ha influenciado a tener metas Y a decir, tengo que darlo todo para lograrlo Y eso es lo que me ha llevado a donde estoy El hecho de que de niña quería ser blanca Hoy ni siquiera puedo imaginármelo Incluso aunque cuesta mucha fuerza y energía lidiar con el racismo Y mantener la cabeza en alto Por nada en el mundo quisiera tener un color de piel diferente Ser negro para mí significa ¿Es en serio? Para mí significa Cómo me vean ustedes es una cosa Pero cómo me veo yo en mi interior es otra No es otra cosa que otro color de piel Ser negro es parte de mi belleza Fuera del color no hay diferencia En primer lugar, soy una persona Y a esta edad no quisiera cambiar nada de mi ser Ni mi existencia También somos seres humanos, pero... Somos geniales ¿Qué opinan? Es un rap